Hace pocos minutos se dio por finalizada la misa y la velatón que se llevó a cabo a las afueras de la estación de policía en la localidad de Kennedy. Esto con el objetivo de rendirle un homenaje al patrullero Jorge Luis Ordóñez, quien recordemos falleció en medio de un procedimiento policial cuando se encontraba en medio de una persecución. Con respecto a su pregunta, las autoridades a esta hora continúan con las labores investigativas para dar con los demás cómplices que participaron en este doble crimen porque recordemos un civil que estaba en medio del cruce de disparos también perdió la vida producto de una bala perdida. En este lugar estuvieron los familiares, la esposa del patrullero y su hija, pues acá acompañando todo este homenaje. Asimismo, en medio de estas palabras, pues pidieron a las autoridades competentes celeridad en la investigación y dar con los otros cómplices. Hay una persona que fue aprendida, un menor de 17 años de edad que aún se encuentra en un centro médico. Este señalado homicida y presunto responsable de participar en este hurto de la camioneta, pues tiene varias heridas también producto del cruce de disparos. Una vez se le dé de alta a este señalado responsable, será llevado a un centro de reclusión para menores. De otro lado, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en horas de la tarde también se pronunció frente a este caso que tiene en luto a la Policía Nacional y a una familia en la capital de la República. Bueno, lamentamos profundamente este hecho. Yo he comunicado con el general Gualtrón, obviamente. Estaba en contacto con él desde antenoche sobre esta situación. Y pues es una situación que todavía es motivo de investigación realmente cómo ocurrieron los hechos. Sabemos que hubo un hurto al parecer de un vehículo. La policía reaccionó y en el marco de la reacción hubo esta reacción de parte del delincuente que afectó y que terminó asesinando al patrullero Ordóñez. Entonces yo primero quiero expresar mi solidaridad con su familia. También pedirle a la policía y a las autoridades encargadas de investigar, ya desde el punto de vista de la fiscalía, que avancen lo más rápidamente para determinar los demás partícipes en este hecho. Porque sabemos que fueron varios los que participaron. Está capturado, está detenida la persona responsable que manejaba la camioneta que se estaban llevando. Pero esperamos que se han capturado los demás y que haya justicia. Y espero poderme reunir muy pronto con la familia del patrullero Ordóñez. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!